en una tirada y 5.000 en otra tirada. Paralelamente a eso se editaron 25.000 tarjetas Obama Guilmán. Y quiero señalar una cosa, hemos sido el único medio que ha editado estas 25.000 tarjetas. Los otros que han editado otras 25.000 tarjetas como organización, digamos, han sido el Sindicato de Trabajadores Postales de Canadá, que en solidaridad lo envió a nuestros hermanos en Estados Unidos. Otros compañeros que han editado las tarjetas en Bolivia, justamente también a través de sindicatos y organizaciones de base. Quiero llamar la atención sobre esta cuestión, compañeros, que no es solo la denuncia y la solidaridad, sino en concreto, qué podemos hacer, qué podemos aportar. Marilia, nuestra compañera de Brasil, me decía recién, por favor, cuando hables, recuerda...